Buenas tardes, soy el engañero Giulio Musti de la empresa Musti y estamos aquí en la expo para presentar un producto que es una revolución en el sector de la innovación de la cancelería. Este es un producto italiano que ha estado diseñado de uno de los más grandes proyectistas italianos que se llama el señor Antonio Comitino y es un sistema que es aluminio en la parte exterior y tenemos la madera en la parte interior. Este tipo de cancelería tiene un alto desempeño tanto en la parte térmica como en la parte acústica. Es un sistema que ha estado desarrollado con todos los cerdaques y empaques que son de alta calidad, puro material italiano y que nos da una garantía y un diseño muy original. La madera en la parte interior es decorativa y al mismo tiempo nos da la posibilidad de ser todavía más hermético y más acústico. Esta cancelería se puede hacer en muchas tipologías, correrizas, abatibles, posilumatientes, pivotantes, ficos. Cumple con todos los estándares de tipología que se pueden ocupar en una casa, residencia, hotel, edificio, por cualquier tipo de ecuación. Tenemos varios tipos que pueden ser con aluminio, con color madera en la parte exterior y la madera puede ser de varios colores. Tenemos varios tipos de esencia y de colores. Y nos adaptamos a todo lo que es la parte estética y decorativa de la casa. Es una cancelería de punta y en este momento somos muy orgullosos que somos los pionieros aquí en México de presentar este tipo de producto que de verdad tiene una funcionalidad muy hermética, muy acústica y al mismo tiempo muy funcional. Tiene cero mantenimiento porque la madera estando en la parte interior no está en contacto con lluvia, con aire, con sol. Entonces no tiene ningún problema de mantenimiento. Todos los accesorios son regulables en altura y en todos los sentidos que permiten una funcionalidad siempre al 100%. Este producto, como les comentaba, es muy funcional, cero mantenimiento y es muy decorativo para todo lo que es los interiores de la casa. Se puede acoplar con los muebles, con los pisos de madera y es de verdad un cancel que sí nos da una inmersidad y una acústica superior a todos los productos que están presentes en el mercado mexicano. Estamos muy contentos que estamos participando en esta expo y en particular modo con la asociación AMEVEC, donde somos socios. Y la casa pastiva, realmente ese tipo de producto, como es un producto que nos da la posibilidad de ser con ahorro energético y acústico, es un producto que se encarga perfectamente con estos conceptos que la asociación está portando adelante. Y la verdad que estamos muy orgullosos de estar presentes con esta novedad. Y hemos tenido muchos clientes interesados que la verdad han sido muy sorprendidos de este tipo de ingeniería y de innovación que hay en este producto. Estamos presentes en todas las páginas de Instagram como Musti Cancelería en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pedir cotizaciones, pedir cualquier asistencia técnica, con todo gusto se la damos y estamos convencidos que sí, de verdad, tenemos un producto de alta calidad que puede sí funcionar en el mercado mexicano para toda la gente que necesita un producto de este nivel. ¡Gracias!